Estamos hablando de genocidio, no estamos hablando de protestas en las calles, no estamos hablando de gente insatisfiesta, estamos hablando de genocidio, están matando a la gente en Cuba, están matando a menores en Cuba, 90 millas de una nación que tiene un abasto militar activa y no ha pasado nada.